Eres el león Eres el león Eres el león que cuida mi camino Siendo tan feroz aún eres mi amigo Nadie te puede domar pues tú eres libre Eres el león Eres indomable como el viento Tan profundos son tus pensamientos Que tomarán eternidad para entender a tu majestad Cordero y león Jesús hijo de Dios Eres el león que ahuyenta el enemigo Aunque eres temible no eres intratable Y aunque tú ser pagador eres amable Y eres por amor Eres indomable como el viento Tan profundos son tus pensamientos Tan profundos son tus pensamientos Dios que tomará una eternidad para entender a tu majestad Cordero y león Cordero y león Jesús hijo de Dios Eres indomable como el viento Eres indomable como el viento Tan profundos son tus pensamientos Tan profundos son tus pensamientos Jesús hijo de Dios Jesús hijo de Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!